De nuevo, una nueva edición de Antorchas y la Niebla, esta sección semanal que ustedes pueden ver, escuchar, donde y cuando quieran, y que cuenta con su directora Beatriz Vilas. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Paul. Buenos días a todos los que nos están viendo desde el canal de YouTube y a todos los que nos escuchan. Y también contamos con la pareja de moda, Javier Tejerina y Marcy Alcalde, una vez más. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Hola, buenos días. Bueno, pues como saben, este espacio, primero escuchamos un cuento y después reflexionamos sobre él. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el juego de Ariadna. Así que Beatriz, cuando quieras, vamos con este cuento. Perfecto, pues vamos para allá. ¿Sirve el juego para algo más que tentar a la suerte y conseguir dinero? Hay juegos que retan a la inteligencia de los jugadores. Otros sirven para divertirse y pasar un rato agradable. Los hay que nos orientan sobre nuestras decisiones inciertas. En Oriente, por ejemplo, el I-Chin es un juego de transformación interna para el jugador. El libro de las mutaciones que sustenta el juego del I-Chin fue estudiado en profundidad por Gustav Jung. También nosotros le ofrecemos un juego de transformación interna. Es el juego de coaching Ariadna. El coaching se hace individualmente. Pero el juego de coaching Ariadna posibilita hacer sesiones entre cuatro jugadores, añadiendo así las ventajas de la dinámica de los minigrupos. El lema del juego es Apoyar es ganar. Previamente los jugadores se entrenan en las reglas básicas de comunicación. Utiliza términos positivos. El jugador evita las expresiones abstractas. Comunica su forma de sentir y su pensamiento. No interpreta, ni juzga. Solo habla de lo sentido. Las distintas pruebas del juego le invitan a reflexionar sobre cómo actuar para alcanzar su objetivo o resolver su problema. Enseguida percibirá los cambios de fortuna a su favor. El entorno se transforma y las cosas van mejor. El objetivo se consigue e incluso tendrá una renovada ilusión por marcarse nuevas metas. No negamos la existencia de un destino que pueda depararnos la aparición de la fortuna o de la mala suerte. Sin embargo, a usted le queda mucho margen de maniobra para poder enfocar su vida. No desaproveche esta oportunidad. Esta es la casilla de salida. ¿Está dispuesto a jugar? Cuatro personajes, con sus problemáticas particulares, desean adentrarse en el laberinto de Ariadna. Ellos son... Marisa, Juan José, Raquel, Mónica. En la próxima película podréis ver una pequeña muestra de cómo aplican un relato escuchado a sus vidas. Pues ya están escuchando el juego que hoy nos han querido proponer Javier y Nati, alcalde, que se llama el juego de Ariadna y Coaching. Sobre este asunto, Javier, ¿qué podemos contar de este juego de Ariadna? ¿Qué aporta a las personas que lo quieran jugar? Bueno, el juego de Ariadna surge hace ya bastantes años practicando el tema de Coaching. Generalmente, el Coaching se hace a nivel individual, diríamos, es lo lógico. Pero, en ocasiones, es muy interesante que haya un grupo, por ejemplo, 4, para lo que esté ingeniado y ideado el juego de Ariadna, alrededor del juego, el propio juego en sí, la palabra fuego, hace que la gente se quede... Pero, diríamos, hay esos aspectos de divertido, crea la dinámica de grupos, que también es muy importante y apoya todo este proceso. Y entonces, en una serie de sesiones, no en una única sesión, sino en varias, cada persona trae un objetivo personal, puede ser el mismo si es dentro de una empresa, por ejemplo, o puede ser diferente, y se empieza a jugar el proceso hasta llegar al objetivo conseguido, que es lo que llamamos el cofre. Es como un camino en la búsqueda de un tesoro. Se alterna ahí con un elemento de azar, que es un dado. Un dado te da pistas para saber qué tipo de pregunta tienes, qué prueba tienes que pasar, etc. Y todo ello se mezcla con abundante diálogo, feedback, tanto del máster, del coach que está dirigiendo todo este proceso, y del resto de contertulios que, de alguna manera, también unos se ayudan a otros. Esto sería un poco la síntesis del proceso. Paul, no sé si te escucha. Sí, gracias. Gracias Beatriz. Decía que este juego ya lo habréis utilizado en vuestras terapias de grupo, con el coaching grupal, que es un poco una de las explicaciones que hoy estamos desarrollando en esta entusias en la niebla. ¿Y qué resultados habéis visto que tienen, Nati? Pues la verdad es que los resultados han sido inmejorables, porque todo el mundo que ha jugado en un juego de Ariadna ya ha sido con nosotros o con otros coach. Por ejemplo, con lo que más maravillados están es con los cuentos. Ya sé que es la temática nuestra principal, ¿no? Pero es con lo que más asombrados están, porque cuando tú tiras el dado y tienes el objetivo marcado y te cae la narración, es increíble que ese cuento en concreto sea tan importante para ti. A veces los otros jugadores, cuando escuchan la narración que le ha tocado al que ha tirado el dado, dicen, pues no entiendo de qué va a servir esto, porque no lo cazan. Pero resulta que el que ha tirado el dado, ese sí lo entiende, tiene sentido para él y le ayuda a desbrozar el camino para conseguir su objetivo, que es de lo que se trata. Así que estamos contentísimos con el resultado, porque independientemente de que sea también un proceso de coaching, lo más importante quizá es que al hacerlo en grupo practicas también la empatía, rompes las barreras para poder aumentar tu autoestima y sobre todo volvemos a sacar nuestro niño interior, que es el que mejor nos enseña cómo enfrentarnos a la vida y a todos los sucesos que vayan viviendo. A veces, con la palabra juego, parece que es que estás diciendo que el juego son cosas de niños y las cosas de niños ya se sabe, tú ya eres una persona mayor. A ver, seamos serios, que las cosas de niños también son serias. Y además, ¿cómo aprendemos? Pues a través de juegos, a través de narrativas, a través de probar cosas. Y así entrenamos nuestro cuerpo y nuestra mente desde pequeños. Y eso, seguimos con ello hasta que somos mayores y hasta que nos vamos para otra zona. Así que no lo consideremos malo, considéremoslo que es serio. Si hay alguien interesado en buscar más, en poder jugar a este juego, ¿se puede comprar? ¿Hay algún tipo donde se pueda descargar? ¿De qué forma alguna persona que nos esté escuchando puede practicarlo? Bueno, la propia Beatriz puede dar las indicaciones al mismo, porque también ella realiza un juego de coaching y tenemos otras personas que lo realizan. Simplemente con que escriban y lo pidan es suficiente. Nosotros le podríamos en contacto con las personas que están preparadas para realizar el juego adelante y le enseñaríamos también, si es eso lo que desea, cómo practicarlo para poderlo llevar ella con otros grupos. Así que simplemente es que se pongan en contacto con nosotros y ya está. Pues Beatriz, tenemos la web beatrizvilas.com, ahí es donde pueden hacer esa petición. ¿Te parece que pongamos ese método para las personas que nos están viendo, Beatriz? Correcto, sí, sí, pueden ponerlo también en la página web de Javier y de Nati, de coherencia cardíaca, ¿vale? coherencia-cardiaca.com también. En cualquiera de las dos páginas nos lo pueden pedir. Y que sepan que les enseñaremos toda la metodología. No es comprar el juego por comprar, que es un poquito lo que comentaba Aranati. Es enseñarles toda la metodología para que luego lo puedan poner en sus empresas. Nosotros lo hemos trabajado en ministerios, hemos trabajado con funcionarios, hemos trabajado en empresas y funciona muy, muy bien. Es una forma lúdica de hacer llegar los conocimientos que a veces se quedan en teoría. Lo que hacemos es ponerlos en práctica a través del juego. O sea que nada, los que quieran, ahí estamos. Y funciona Beatriz, a ti también te ha tocado. Sí, sí, bueno. Y aparte que, mira, yo al principio cuando lo crearon Javier y Nati, estaba un poquito... Decía yo, esto no sé cómo irá, ¿no? Porque un juego, yo creo que nos pasó un poco a todos, ¿no? Un juego, yo que no he sido nunca jugadora, no me gustan los juegos, lo diré. No soy jugadora. Oye, pues tú no sabes cómo gustan las empresas. De hecho, por ejemplo, nosotros durante tres ocasiones lo hemos llevado al Ministerio de Innovación y Ciencia y nos lo pidieron año tras año porque realmente les encantó el juego. O sea que realmente son juegos que sirven, son lúdicos, pero a la verdad, al mismo tiempo sirven para ayudar a las personas a ser más empáticas, a solucionar problemas, a obtener objetivos, que de otra forma, igual si no es a través del juego, es mucho más tedioso, ¿no? Entonces, lo recomendamos siempre porque a veces es la única manera de que la gente también se abra. Fíjate, tan sencillo como el hecho de abrirse, ¿no? Y sobre todo en las empresas que parece que cada uno tiene como su parcela, ¿no? Y hay cosas que no se abren. Bueno, pues a través del juego lo podemos conseguir. Bueno, pues en esta ocasión ya ven que la herramienta que les hemos querido acercar a las personas que nos están viendo y escuchando es este juego de arena que queríamos compartirlo con todos ustedes. Y por finalizar, Javier, ¿qué te apetece decirles a los que nos están siguiendo? Sí, bueno, insistir que la palabra juego es equívoca. Y ahora hay una serie de juegos en general, en inglés lo llaman serious games o algo así, que es como juegos que no son para diversión, no son para pasar un rato, sino que tienen otras funciones. Los hay de estrategia, de distribución comercial, hay un montón. Bueno, esto estaría dentro de esa línea, con lo cual, pues es para quitar un poco la idea de que es pasar un rato divertido. No, es un juego como ha salido antes en la película de Laichi, un juego transformador, de eso se trata. También hay una cosa, por añadirlo, de cómo jugar. No es solo tener el juego y jugarlo con los conocimientos oportunos. También se puede jugar en línea a través de internet, pero no, vamos, hay que, diríamos, programar unas sesiones, etcétera, ¿no? Y se puede hacer con una persona, pero no es ideal. Lo ideal es hacerlo con cuatro, que es para lo que está diseñado, para justamente lo que dice Beatriz, se crea esa dinámica entre unos y otros y eso enriquece mucho. Si te parece, en otra ocasión, Paul, podemos poner un caso práctico, ¿vale? Del juego con algún cuento y así lo entenderá mucho mejor la gente que nos sigue. Perfecto. Me parece muy bien, Beatriz. ¿Y por finalizar, Nati? Por finalizar, yo lo que quiero es, de nuevo, romper una lanza a favor del juego y de la seriedad del juego, porque muchas personas, como ha dicho Beatriz, hay que piensan que el juego no es algo serio y están equivocadas. La seriedad y la madurez no van reñidas. Quiero decir, para ser maduro no tienes por qué ser una persona seria con el sueño conocido. Todas las emociones están dentro de nosotros y lo que se trata de ser serio es que seas capaz de dar la seriedad que corresponde a cada hecho en el momento que sucede. Pero no ser serio significa bueno y maduro, no. A veces el divertimento te hace mucho más serio y maduro. Es saber tratar las cosas con la seriedad que se merecen, no aburridas. Me encanta escuchar tanto a Javier, a Nati como a Beatriz, porque es así. Al final estamos hablando con personas que tienen su niño interior desarrollado, que les aporta mucho. Y ya ven que hay estrategias, que hay enseñanzas, como en este caso hemos querido hacer. Y como nos comentabas, Beatriz, si te parece, la semana que viene ponemos un caso práctico de Ariadna y los cuento. Me parece fenomenal. Preparamos un caso práctico y la semana que viene lo escuchamos y hablamos sobre él. Y ponemos el punto y se ha ido a esta temporada que finaliza la semana que viene. Así que muchas gracias, Beatriz, Javier y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.